Cuando el amor se acaba entre las celebridades, empiezan las peleas, las acusaciones y sobre todo las batallas legales por el dinero. Madonna, Adele y Mel Gibson han tenido que desembolsar cifras millonarias para indemnizar a sus exparejas en polémicos y mediáticos divorcios. Angelina Jolie y Brad Pitt Aunque el primer divorcio de Brad Pitt, el de su matrimonio con Jennifer Aniston, fue sin batallas legales ni reclamaciones de dinero de por medio, su divorcio con Angelina Jolie fue bastante más polémico. La pareja fue a un juicio, no solo para pelear por la custodia de sus seis hijos, sino también para repartir los 400 millones de dólares que contemplaron en el acuerdo prenupcial. Mel Gibson y Robin Moore Llevaban 30 años de matrimonio y vivían felices con sus siete hijos, hasta que, de un día para otro, la llama del amor se apagó. Por esto, Robin decidió pedir el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Como no existía ningún acuerdo prenupcial entre ambos, la corte estipuló que Moore debía quedarse con la mitad del patrimonio del actor, es decir, con casi 500 millones de dólares. Este divorcio se convirtió en el más costoso entre las celebridades hollywoodenses. Paul McCartney y Heather Mills Después de perder a su primera esposa, producto de un cáncer de mamas, el ex Beatle se casó y tuvo una hija con la modelo Heather Mills. El idilio duró apenas cuatro años y decidieron llevar una separación pacífica. Sin embargo, la amistad no fue muy duradera ya que McCartney no le gustó para nada que Heather le reclamara 250 millones de dólares. Por esto, terminaron enfrentados en una batalla legal donde el juez estipuló que el músico debía pagarle solo 50 millones de dólares. De todos modos, no es su monto menor. Con él podrías comprar 9 millones de paquetes de popcorn para ver este video y compartirlo con tus amigos. Madonna y Guy Ritchie Aunque parecía que la reina del pop y el cineasta tenían una relación muy estable, Ritchie terminó cansándose de que Madonna pasara todo el día en el gimnasio y que le prohibiera comer cosas que no fueran de dieta. Es por esto que le pidió el divorcio. Y ambos llegaron a un acuerdo secreto en el que Madonna indemnizó a Guy con 76 millones de dólares. Nicole Kidman y Tom Cruise Eran considerados una pareja de película y la más poderosa e influyente de Hollywood. Sin embargo, los momentos tensos comenzaron a llegar cuando Cruise entró al culto de la cienciología. Y es que Kidman no veía con buenos ojos las nuevas creencias de su marido, por lo que pasaban todo el tiempo discutiendo. Finalmente decidieron separarse y no dieron ninguna explicación al respecto. Solo se insinuó que Cruise quería que sus hijos ingresaran a la iglesia de la cienciología y Nicole no aguantó más la situación. La pareja llegó a un acuerdo de separación por el que Cruise debió indemnizar a su ex con el no despreciable monto de 190 millones de dólares. La cantante siempre mantuvo en secreto los detalles sobre su relación. Nunca se supo con claridad cómo se conocieron cuando empezaron a salir, en qué momento se fueron a vivir juntos y por qué terminaron su relación. Lo que sí fue de conocimiento público es que Adele desembolsó 171 millones de dólares para divorciarse de Carnegie. James Cameron y Linda Hamilton Estuvieron casados por apenas dos años, ya que Hamilton se cansó de lo adicto al trabajo que era el director de Titanic. Además, ella sospechaba que James le era infiel con Susie Amis, la actriz que interpretó a la nieta de Rose en la película del crucero. Lo cierto es que Cameron sí estaba teniendo una aventura con ella, por lo que arregló todo el divorcio indemnizando a Linda con 50 millones de dólares. Jeff Bezos y Mackenzie Scott Tras 25 años de matrimonio y cuatro hijos, Mackenzie le pidió el divorcio al fundador de Amazon, después de descubrir que le era infiel con una amiga de la familia. Debido al acuerdo de separación, Jeff tuvo que cederle a Mackenzie un porcentaje de su empresa equivalente a 38 mil millones de dólares. Con este monto, la ex de Bezos podría comprar 640 mansiones como la de Kim Kardashian. ¿Y tú? ¿Conoces otro divorcio que haya sido muy costoso? ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!